Chula, veo una presentación más familiar. La verdad que generosa, linda, se ve perfecta la yema. Me gusta que has hecho el huevo dentro de la salsa para que tomara todo más sabor. Ahora, los vegetales que están adentro, ¿están cocidos? Sí. ¿Sí? Sí, los probé. Están, que pican, tienen mucha fuerza, están demasiado condimentados, a mi entender. A mí me gusta un colchón de, un colchón suave, que pueda dormir a la mañana, a la noche, de la siesta. Este colchón es peligroso. El resorte. Tiene un resorte que te pica. Estoy conteniéndome para no agregar nada a lo que acaba de decir, Peter. Vamos a pasar a Feli.